...ahí con Kofi Padre Jeje, recomendable Y hay que pillarla, que luego se agotan y... Ah bueno, hay una que sí me gustaría decirte, Dani, de las que me he pillado, aunque no me haya llegado todavía Que me gustó bastante, ¿no? ¿Qué? No, 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 si está, pero si está ya... Habéis hablado... Eso ya no es carro, eh Y encima eso Eh... Ras al Ghul, tío, de Batman Begins ¿Eh? Ras al Ghul, no, sí, por mucho que lo digo, no ¿Te acuerdas en Batman Begins? Sí, bueno, el... El Liam Neeson Ah, el Liam Neeson, mira ¿Te acuerdas? Sí Pues ese Ras al Ghul Le estaba... Le estaba ahí en un centro, ahí... Ese, ese Estaba instruyendo Ese, ese Pues... Pues justo ese Y de esa película O sea, la versión de esa película O sea, de Liam Neeson O sea, de Liam Neeson O sea, de Liam Neeson Chulísima, tío Lo único que tengo de Liam Neeson es que juegue con Jim Ah, es verdad Es verdad Claro, claro Bah Pues... Justo, macho Me la pillé por Aliexpress ¿Qué es? Muy chula No, ma... Sí, porque a mí me gustó mucho el papel que hizo en esa película Ahí instruyendo a... Bueno, al futuro Batman, ¿no? Claro Me gustó mucho esa parte de la película, la verdad Ahí en medio de la nieve Yo de pequeño... Claro, me pillé muy de pequeño y no entendía bien la peli Y digo ¿Esto qué es? ¿De qué va? O sea, dónde estaba Claro, yo en ese entonces decía Joder, si esto es una peli Batman, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? Qué peli más mala Qué peli más mala, claro Pero es Batman Begins, Begins, porque comienza Claro, que esto no se dice De ahí, venga, y con el traje No, tiene sus orígenes Claro Pues ese Por... Ras Al Ghul, Sheldam, se llama ese señor Ese señor Sí, porque, a ver, yo hasta hace poco tampoco... Lo sabía, la verdad Lo que pasa es que lo que te digo, me estaba empollando todo esto, ¿sabes? Ya veo Esa vez más que yo, ¿eh? Hombre, no lo sé, pero... Me empolla bastante Sí, porque hay personajes que... De acá se falla un par de ellos, ¿eh? Pero el resto dio vida, sí Y bueno, porque tengo el conocimiento de los levos, ¿sabes? Que si me fuera por los levos, por ejemplo, los hermanos... ¡Claro! Los hermanos esos morados, y ya te digo yo que ni los habría... Y fíjate que he caído en la cuenta, eso, por eso Ha sido porque los vi y que los he sacado en una serie En una serie de figuras, ¿sabes? Que tienes algo que mi colección, o sea, imagínate A veces tengo... Te digo que tengo ahí almacenado... Lo podía borrar, ¿sabes? Este almacenamiento extra... Viene bien por otra cosa Estamos poderísimos Tío, es que... Yo iba primero, macho, pero... Es que no hay manera de estos mapas de creativo de... Vamos por la mitad Estamos a... Estamos a la mitad, ¿eh? Es... La leche Claro, del Lego te viene mucho conocimiento, claro De mirar ahí las minifiguras Por curiosidad, ya miras el personaje, ¿no? Sí Y ya... Aprendes, claro Te aprendes la vaina, ¿no? Sí, sí Pero mola, tío Es muy... No sé, muy friki, tío A mí me gusta Ya, ya Ay, no Yo lo que hago de vez en cuando Como lo que estoy haciendo ahora mismo Por eso estoy un poquito... Estoy un poquito... Es que me pongo... Pincho entre cada una Y miro cómo está el precio de mercado Pero... Lo hago como un sexto A ver, este Lo hago como un sexto Es un no... Es un no parar, ¿sabes? Es un mundo Guau Y ver esas precios y decir Guau, es salame Ya, eso... Es pobre, ¿no? Es pobre Es pobre Se siente como... Stunk, ¿sabes? Salgo En la zona del infinito Pero en este caso Muchísimo Vale, es muy importante Uy, Dios Jaime, he hackeado A ver si me has visto Pero acabo de hackear Pues hackea porque... Voy como el culo Oh, casi lo hago otra vez A ver, no sé Mierda, me quiero grito por esta zona Vale, hay un problema A ver, no Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? No es por aquí Mírame, Dani Mírame Venga, pues venga, ¿no? ¡Ja, ja, ja! IQ... 3000 de IQ Si, si, si Querías hacerles un sexto Pero no me ha dado cuenta No hay un cerdo Y... Bueno, por fin No sé He dado la talla En una Ya, ¿eh? Por fin Perdió algo de lucha Ah, bueno Otra que... Que no he podido pillar, tío No está en ninguna parte No está Y que está en Stunk A lo mejor Todavía Es que... No, estuvo Estuvo Pero... Está agotadísima en todas partes Porque, claro De estas figuras fake De un personaje poco conocido Que salió en 2017 Pues... Olvídate Ya Y... Es... Clayface Sí, sé quién es Tú jugaste... ¿Sabes quién? Sí, 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 sí Sí, es de Batman Sí, a ver Es un villano Y... Es el de barro Sí, tío Y he oído además... La line figura Sí Lo han hecho figuras Sí Sí Pero claro, es fake Porque he visto que oficial no hay De Lego Claro, por eso te digo Que si lo han hecho figuras Lo... Lo único que han hecho Ha sido... Construcción Grit... 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 Claro, pero es eso Y... Yo quiero minifiguras, ¿sabes? Pero... Pues nunca lo han hecho Y me molaría que hubiesen hecho La versión del primer juego de Batman Que se ve así... Vamos... De 2006 creo que era... Un juego Sí Y se... Y se... Vamos... Estaba... De la ventana Hay que lanzar otra, ¿no? Diría yo No, pero no te la juegues, tío No te la juegues No te la juegues Hay que ver... Cuando estamos en este punto hay que mirar... Me han tirado, macho ¿Cómo es posible? Espérate, espero No sé, no, tío Hay que lanzar otra ¿Llegas? Panilla hijo de puta Voy a tirar a todos Todo el resto Jaime, todo el resto Esa es Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Cuando quieras vuelves Bueno, pues eso Eh... Que... Nada, imposible de conseguir Así... Así que sabes lo que he hecho Digo, pues me voy a poner a buscar algo parecido, tío Y me he pillado una del Bigfoot Andale ¿Y el Bigfoot ese de qué? Pues es como el Clayface Lo único que... Que... Bueno, pues que tiene cejillas Que... En los piecetillos se ve que son como de un gorila Pero... Es muy parecido a Clayface Entonces digo, mira, pues me pillo el Bigfoot y da el pego Qué fuerte No me podía quedar sin Clayface, tío Para mí Bigfoot es Clayface, ¿ok? Ok... Ok... Uh, uh, uh... Voy, voy, tú Sacan ellos, ¿no? Vale Buena, hombre Yo me quedo en mi lateral, ¿vale? Si me la tiran para acá Me mato Vale Vale Cuidado, cuido, cuido Cuidado, cuido Esa es buena, hombre Esa es buena 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 Tirimos ya Nada, nada Vale, vale, vale 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 Ya remato No, no Es que me... Tíramela, tíramela A ver si me la puedo tirar ¡Ay! La he tocado mínimo Es que no me ha salido muy bien la tapa Vale, me la llevo al otro lado Al otro lado Tíramela 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 Ah, vale, vale Está bueno este... este remoto es bueno Guau Esto es cuando te sale globo, ¿sabes? Vale, se estamos reventando, eh ¡Uy! Cuidado ¡Uy, no! Es que esa iba muy cortita, ¿no? Muy bien Esa es, muy bien ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno! ¡Qué juego! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se le hemos metido hasta post-mortem, ¿no? Ya ves Y esto es empate a tres, cuidado ¡Ojo! Los penaltis ¡Oh, oh! ¡Qué cagada! Ya mejor robaría Pero no es la primera vez que la pasa Venga, otro voleibol No será la primera vez Ni la última A ver cuánto está la reina Midala La reina Midala La reina Midala Buah, sabonía de cuatro Va a durar... 80 años Hombre, si intentamos tirarlos y eso ¿Sabes? ¿Hasta que agotemos eso? ¿Cuatro personas? ¡Bruah! ¡Bruah! ¡Qué malo! ¿Qué hace? ¡Es el malo! ¡Es el malo! ¡Está FK, Jaime! ¡Está FK! ¡Madre mía! Pero el compa no sé dónde está Conmigo, amigo Vale Vale Intento cerrarle A ver, si conseguimos tirarle a uno Yo bajaría capa y le tiraría ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! Pues espera hasta que este falle y ya... ¡Para ver, macho! ¡Estúpido! Vamos a cerrar todo eso En total va a tener que caer ¡Pues sigue saludando! ¡El gilipollas este! Es que... ¡Le deja bastante! Tampoco va a caer Y el otro no ha caído, eh Si te das cuenta ha frenado Ahora dejándonos sin capas abajo Cabrón ¡Claro! Bueno, ya voy bajando ¡Está liado! ¡Me agarra! ¿Vale? ¿Te lo mando abajo? ¿Se ha caído, Jaime? Yo tengo bastantes aquí Es tuya Esa lucha es tuya ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Ahora es una lucha de los dos Hay que evitar dejarle muchas tablas Es psicológico esto, eh ¿Vale? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¡Voy con él! Te la dejo a ti Vale Esa va a ser la manera de ganar Por supuesto Ah, es que hace... Ah, hay otra Mientras que no se te líe Nah Tengo muchas ahí, eh Y por en acaso fallas tú en la capa Pues ya bajaría yo y... Y tiraría Venga, ya se ha caído ¡Me he caído! Vale Estás en la club, ¿no? Sí Que era un salto muy complicado Seguramente vaya a tener que bajar la morada No ha entrado mucho Baja la morada ¿Quieres agarrar esto? Me quedo con esto Sí, sí, sí Me enfrenta atento a él O sea, si baja, baja con él ¿Qué dices? Aguanta el tío, eh A ver qué desgraciado Y llegará aquí No Menos mal Baja, baja con él Yo me tiro, yo me tiro El otro... Está toda la capa azul sin nada ya Joder Vale, pero yo tengo muchas Ve a por él, ve a por él como luego A ver, por supuesto ¿Me ha tirado? Hostia No se me ha contado Agarrao, agarrao el tío Ahora va a ir tolento el hijo de puta Sí Mira, le iba a ir tolento ¿Qué haces? ¿Se ha caído el gilipollas? ¿Os ha resbalado o no os ha dado la visión? ¿Pero por qué no la va a dar? Si estaba peleando ¿Ya? A lo mejor se ha hecho un lío Te la desconecta al mando Te la desconecta